Bien, jóvenes, vamos a empezar. Antes de empezar, recordarles la práctica 2 ya está disponible en el Classroom. Si ustedes se fijan, la práctica 2, que es la segunda parte del proyecto, tiene que ver con llenar los formularios del DBC. ¿Ya? Entonces, ahí es especificado, por lo general, qué tipo de formularios se tienen que llenar. Pónganle su nombre, algunos datos que correspondan de parte de ustedes. Y hay algunos datos que corresponden a INVÉTENSE, ya, INVÉTENSE NOMBRES y demás. Hay parte de la experiencia y demás. También INVÉTENSE algunos valores y datos. La cuestión es de que tienen que llenar los formularios. Bueno, entre los formularios que se tienen que llenar... A ver, vamos a revisar los formularios. No, es esto. Gracias. Entonces, ahí tenemos el playroom, les voy a mostrar la tarea. Ahí están los tres cuestionarios que faltan, ya están en el playroom. La fecha de entrega sin falta es el 20 de mayo. Ya tienen un mes casi para hacerlo. Lo mismo el proyecto parte 2, me parece que es demasiado tiempo. No pueden entregar tarde jóvenes, algo tan sencillo y con tanto tiempo. Tienen que llenar estos formularios de su DBC. Dice, formulario A1, presentación de propuesta. El A2 o el A2B, identificación del proponente, invéntense algunos datos. Propuesta técnica, de acuerdo a su estado de DBC, incluye 1, el organigrama, métodos constructivos, frentes a utilizar, número de frentes a utilizar, personal a utilizar, metodología de trabajo. Esto ya es documento de texto y el organigrama ya es también una forma de organizar el trabajo con diagramas de flujo. Y acá, en experiencia general de la empresa, pongan una o invéntense. En específica y de personal clave, lo mismo. Y el equipo mínimo comprometido a la obra, también. ¿Sí? Esto de cronograma de ejecución de obra y análisis de precios unitarios, lo vamos a dejar para el final. ¿De acuerdo? Entonces, algunos estudiantes de otras gestiones han hecho buenos y malos trabajos. Entonces, vamos a ver. Algunos. Vamos a ver esto. La parte 2 del proyecto. Vamos a ver. Tiene que tener carátula. Aquí está el BBC. Y acá están los formulares, ¿no? Aquí ha empezado a llenar el formulario, fíjense. Aquí también ha empezado a llenar. Aquí ha llenado el formulario que corresponde. Canigrama. Aquí ha puesto un cronograma que no era necesario. El personal requerido. La experiencia. Aquí la experiencia específica. Currículum vitae de los encargados. Hay que inventarse. Lo mismo del residente. Y el equipo mínimo comprometido a la obra. Entonces, eso es lo que hay que hacer. ¿Ya? Así que... Vayan estudiando este asunto. Invérense algunos datos. Pero la cuestión es de que tienen que estar bien llenados los formularios. Mucho depende de la nota, la calidad de presentación que van a tener, ¿no? La calidad de presentación. Y que no entreguen tarde. Ya no tienen que entregar tarde. En las licitaciones públicas, entregas un minuto tarde, ya es anulado. No sirve. Ya si le entregas nueve en punto, nueve ya es tarde. Tiene que ser antes de las nueve que tienes que entregar. Bueno, nueve cero uno ya para que ir siquiera, ¿no? Así que lo mismo es acá, ¿no? Tienen que entregar en hora. No pasar. Tienen un mes para hacer este trabajo. Así que háganlo bien. ¿Listo? Los cuestionarios también tienen que ser llenados a mano. De forma correcta. Y algunos han llenado o han respondido las preguntas en dos o en tres líneas. Entonces, tienen la nota correspondiente para eso. Pero otros, en cambio, se han dado el trabajo de investigar y complementar cosas. La idea no es solo responder las preguntas, sino hacer una especie de resumen e información que pueda ser de bastante utilidad. Bien. A ver, leen un momento. Entonces, eso es con respecto a los cuestionarios y a la segunda parte del proyecto. Entonces, hagan un buen trabajo que demuestre que se han esforzado, presentable y a tiempo. Tanto los cuestionarios como la segunda parte del proyecto tienen que tener carácter. Ya algunos se entregan así nomás. También se reduce un poco la nota. ¿Listo? Y nada en computadora. Lo único que puede haber en computadora es la segunda parte del proyecto. Pero no los cuestionarios. ¿Sí? Bien. ¿Alguien quiere preguntar algo? Bien. ¿De acuerdo? Bueno. Vamos a hablar acerca de los contratos. ¿Sí? Entonces, ya habíamos introducido un poco acerca de la modalidad, el contenido y lo que se espera de los contratos de la construcción. Y también habíamos visto los diferentes tipos de contrato que hay con sus diversas modalidades. Pero algunos contratos tienen algunas cláusulas o alguna información específica que debemos no solo conocer, sino también entenderla para ver cómo poder aplicar. Cuando no se cumple algo de un contrato, uno es multado, penalizado. Así que uno tiene que asegurarse de cumplir con todo. ¿Sí? En primer lugar, tiene que ver con el asunto de los impuestos. ¿Sí? El asunto de los impuestos está también muy relacionado a la construcción. ¿Sí? A ver, ¿qué tipo de impuestos se pagan en la construcción? A ver, ¿qué tipo de impuestos? Esto tenemos que saber bien. A ver, Carlos Pérez, ¿qué tipo de impuestos hay en la construcción? ¿Cómo se llaman los impuestos? ¿Estás ahí, Carlos? Sí, no me acuerdo, no sé, Inge. Eso tienes que saber, muchacho. ¿Sí? A ver, Choque, Efraín. ¿Qué tipo de impuestos hay? ¿Qué tipo de impuestos hay en la construcción? ¿Qué tipo de impuestos hay en la construcción? En la construcción, en la construcción, el IT y el IVA. Eso. ¿Cuánto es el IVA? El IVA. Si no me equivoco, es el... No sé, no estoy tan al tanto, Inge, pero es 3% o a veces si el otro es 13% y el otro es el 3%, a lo que tengo entendido. ¿Qué tipo de impuestos hay en la construcción? No. 14.90 y tantos es el IVA. y el IT es el 309 esos son los impuestos que se manejan en la construcción y hay que conocerlos bien, entonces también los contratos establecen las leyes laborales por ejemplo, ¿qué ley laboral es común en la construcción? ¿la ley laboral? ¿cuál? Ariel, Jaldín Montaño, Ariel ¿estás ahí? a ver fuentes, Brian en la construcción ¿qué ley laboral es importante? Marcos Vaya, nadie sabe Jessica Jóvenes los beneficios sociales ¿ya? el contrato muchas veces especifica claramente que los beneficios sociales están a cargo del contratista y no de la entidad contratante y el contratista tiene la obligación de cumplir con las leyes laborales por ejemplo dentro de las leyes laborales ¿qué cosas hay que se tienen que cumplir? a ver ustedes trabajan la mayoría ¿qué cosas se cumple dentro de las leyes laborales? seguridad en la construcción no muchacho ¿alguna vez te han pagado tu alinado? ¿es un derecho o es solo cariño del empleador eso? ¿qué dicen ustedes? es un derecho ingeniero para no no te pagan al guinar lo que puedes hacer te quedas yo creo en este trabajo claro y hay una fecha ¿no? 25 de diciembre último plazo para pago de aguinaldo ¿no? y el contrato también habla ¿no? de las leyes laborales también habla acerca de los despidos ¿no? hay también retribución ¿no? por despido forzoso el arreglo ¿no? por años de trabajo entonces el contrato en la construcción establece que sí se van a aplicar leyes laborales entonces muchos no conocen eso y cuando se van se van no más ¿no? no exigen leyes laborales pero los contratos de la construcción sí ¿sí? bien también hay que establecer las facilidades de campamento y almacenaje de materiales puede que el contrato especifique que el contratista es el directo responsable de cualquier daño o pérdida de material ¿no? también el asunto del anticipo por lo general es un 30% en el anticipo que se tiene que establecer la forma en cómo se da este anticipo y cómo se tiene que emplear cuando se solicita un anticipo por decir del 30% la entidad contratante exige una boleta de correcto uso del anticipo porque uno podía creer me han dado ya el dinero y puedo hacer lo que quiera ¿no? con ese dinero pero no es así no puedes comprarte auto terreno ni nada ¿no? tienes que invertirlo en la obra entonces hay una boleta de garantía ahí ¿no? vamos a hablar luego sobre las boletas ¿no? bien también el asunto del reajuste de precios puede que los precios de algunos materiales se disparen y el contrato puede decir que es cerrado o sea que si se disparan los precios ni modo o puede también tener una cláusula donde puede haber ciertos reajuste proporcional a los precios como se tienen los precios unitarios entonces pueden ajustar ¿no? los precios también habla sobre los seguros bueno ya no se utilizan los seguros sino que ya son boletas marcarias ¿no? y también habla acerca de responsabilidades ya ¿quién es el que establece la topografía? no siempre el contratista sino que la entidad contratante puede establecer rasantes puede establecer niveles y demás para que el contratista pueda hacer su trabajo y claro el contrato puede especificar claramente el plazo y también la penalidad cuando uno se demora ¿ya? entonces cuando uno entra en mora no es como cuando ustedes le dicen al docente a 10 minutitos más o 5 minutitos más no es así por día de atraso se paga generalmente es el 1 por mil o a veces es el 3 por mil dependiendo de la entidad contratante y el tipo de obra si es 1 por mil y la obra por decir vale 100 mil bolivianos ¿ya? entonces por día ¿cuánto sería? 100 pesos por día en 30 días ¿cuánto sería? 3 mil bolivianos ¿sí? entonces así se pierden ¿no? y si logres mucho más entonces también las multas son fuertes y el contrato dice que si las multas alcanzan hasta un 20% hay rescisión de contrato ¿sí? entonces no es nomás atrasarse ¿no? entonces cuando hay rescisión de contrato entra la parte legal y puede entrar un arbitraje donde entra un tercero y empieza a decir quién tiene la culpa y quién no y cómo se va a arreglar y casi siempre la entidad contratante es la que gana mientras que la entidad que ha sido contratada siempre termina pagando ¿no? bien hablemos de los contratos para las obras ¿qué documentos forman parte de un contrato? fotocopias legalizadas o documentos originales cuando hablamos de esta fotocopia legalizada no es una fotocopia donde tiene un sello que dice legalizado no es así sino que un documento legalizado aparte de tener un sello de la entidad emisora tiene timbres ¿ya? si alguien no se ubica qué es lo que es un timbre es una estampilla ¿ya? tiene una estampilla con un sello visible más un sello seco o la firma de un notario entonces eso sí es un documento legalizado y eso no cuesta barato por lo menos un documento legalizado mínimo debe costar entre 30 a 40 bolivianos o hasta 50 ¿no? dependiendo del tipo de documento entonces a veces es mejor manejar documentos originales para evitar fotocopias legalizadas que puede ser muy costoso estos documentos o fotocopias son los documentos de la empresa ¿ya? de que está legalmente establecida tiene NIT está en funda empresa está asociada al ROE y todo es esa documentación ¿sí? tiene NIT y demás ¿no? y también está la documentación de las actas de entrega definitiva que demuestran de que la empresa tiene experiencia en la construcción también están los documentos originales del personal CLAPS como título en ingeniero civil registro de la sociedad de ingenieros de Bolivia colegio de ingenieros civiles y certificados de trabajo que especificen claramente de la experiencia del personal que está siendo contratado también tiene que estar la propuesta económica la forma de trabajo y también las boletas ya no hay polis sino las boletas bancarias que son una especie de cheques donde está a nombre de la entidad contratante y está regulado por un contrato donde si tú infringes algo que es grave la entidad contratante tiene todo el derecho de cobrar el dinero de esa boleta que es como una garantía por ejemplo hay una boleta que se llama de seriedad de propuesta cuando tú presentas una propuesta tienes que presentarlo mediante una boleta que más o menos es el 1% del costo total de la obra eso quiere decir que si tú has introducido documentación falsa o no has dicho la verdad en tu propuesta o al final te presentas y luego te retiras de forma informal la entidad contratante retiene ese dinero y se lo cobra hay también boletas de cumplimiento de contrato que es el 7% boletas de buena ejecución del trabajo que es del 10% y hay otro tipo de boletas también que vamos a ir viendo como la de correcta inversión del anticipo así que también se tiene que tener todas esas cuando se firma un contrato en la construcción hablemos acerca del monto y el plazo el monto y el plazo cuánto va a costar la obra tiene que estar bien claro y también el plazo o sea cuánto tiempo va a tardar en construirse también la idea de los subcontratos hasta qué porcentaje se permite dar en subcontrato algunas partes del proyecto no es que no se puede pero no puedes dar todo el proyecto en subcontrato sino que solamente un porcentaje ¿no? de algunos ítems que en algunos casos puede ser hasta el 25% también la forma de cómo se va a pagar ¿sí? cómo se va a pagar a la empresa también está especificado también hay las multas por retrasos ¿ya? a veces es el 02 o el 08 o el 1% dependiendo y también del personal que va a estar trabajando y controlando la buena ejecución de los trabajos también está el grado de responsabilidad que tienen ambas partes puede haber huelgas bloqueos revoluciones terrorismo y demás que pueden afectar a una obra para tener el contrato tiene que especificar quién se hace cargo de eso o al final nadie se hace cargo se lo toma como un hecho cultuito y tiene